Bueno, seguimos preocupados por el ciberdelito, cada vez avanza más. Hay novedades, estamos hablando con el Magisterio y Especialista Walter Agüero. Walter, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. En Elen, un gusto saludarte y también en la audiencia. Bueno, Walter, nos tenemos que seguir atentos y preocupando. ¿Hay nuevas modalidades? Hay nuevas modalidades, lamentablemente. Esta vez con cierta astucia, están vaciando cuentas. De sueldo principalmente y, digamos, prácticamente de una forma casi ilegal. Por ejemplo, con una nueva modalidad. Y la modalidad consiste en que una persona llama a la víctima, le pide el quit. Y el quit que le solicita es en función de poder realizar o una compra o un premio, o con alguna excusa le pide el quit. Una vez que obtiene el quit, es fácil sacar todos los datos de la persona, excepto la fecha de nacimiento, que la puede sacar por otro lado. Con esos datos puede solicitar un préstamo online, donde los requisitos mínimos son muy blanditos, donde no cumple con la resolución del Banco Central, y le otorgan el préstamo al delincuente o al ciberdelincuente, y hace depositar en la cuenta de la víctima. A la víctima la llaman por teléfono y le dicen que se han equivocado con la transacción, si les puede devolver el dinero al quit que le pasan. Y cuando transfiere el dinero, digamos, se está cometiendo justamente el ilícito de robarle, a voluntad de la víctima, ese dinero. Y posteriormente la víctima empieza a recibir una serie de débitos en su cuenta. Yo creo que, alarmado la financiera por la estafa, quiere meter todos los débitos de golpe, y por eso muchas veces nos encontramos con la ocasión de decir, tengo muchos débitos de 7.000, 8.000, 9.000 pesos, o montos chicos, digamos, considerado a la inflación del día de hoy. Y bueno, de esta manera se concreta la estafa, la estafa se concreta transfiriendo el dinero, la propia víctima y con su propia voluntad, al ciberdelincuente. Cada vez tenemos que estar más atentos al home banking, a las billeteras virtuales, siguiendo cada movimiento. La gente a veces se está volviendo loca, hay gente que está todo el tiempo chequeando por ese temor. Bueno, ante esa situación, yo lo que sugiero es que me contacte, porque siempre hay mecanismos y formas, digamos, de revertir la situación o de abrir el paraguas para una protección. Después de eso podrá atender una consulta legal o hacer una acción legal pertinente, pero, digamos, siempre hay un punto de vista desde el mundo de la ciberseguridad, dado que la ciberdelincuencia es algo nuevo, inclusive para todo organismo del Estado y para todas las personas, pero no así para los que estamos en este tema, que lo venimos viendo a nivel mundial y donde nada más que ha crecido en la Argentina con modalidades que podrían ser para nosotros nuevas, pero para otras partes son moneda común. ¿Ya hay denuncias en San Luis sobre este tipo, esta modalidad? Sobre esta modalidad no tengo referencia. Sí, sí, tengo referencia por diálogos en Buenos Aires que se ha empezado a dar. Bien, muchas gracias. De nada.